Buen día, mi estimado Sergio, buen día, perdón. Como atletas de alto rendimiento, siempre surge la pregunta de cómo llegar a la máxima forma deportiva. En el mundo del pedal, cada pedalista cuenta ya con una forma deportiva. Esta, lógicamente, se va a mejorar a través de los entrenamientos bien planificados y más aún con la acumulación de kilómetros de competencia, ya que cada una de las participaciones, sin duda, es un test de carácter competitivo, mismo que determina las debilidades encontradas, por lo que habrá que trabajar para que se conviertan en fortalezas. Los pedalistas que se encuentran en el máximo circuito internacional determinan una serie de competencias que les permite mejorar esas debilidades y llegar a ganar una serie de competencias que se encontrarán dentro de los objetivos, tanto generales como específicos, de cada pedalista y equipo. Para eso, los ciclistas están participando en eventos de tres y hasta ocho etapas, considerando estas como de carácter preparatorio, ya que su objetivo fundamental está en las grandes vueltas, como es el Giro de Italia, Tour de Francia, Vuelta España, así como los cinco monumentos. Es por eso que mencionaremos algunos resultados del mismo calendario internacional. Por ejemplo, el pasado domingo concluyó la Vuelta al Garde 20-22 en Portugal, cumpliendo su edición número 48. Los pedalistas recorrieron 795 kilómetros en cinco jornadas y la quinta y última etapa fue ganada en un cerrado estil por el campeón nacional de ruta, el colombiano Sergio Higuita, que representa esta temporada al equipo alemán Bora. La segunda posición fue para el coterráneo Daniel Felipe Martínez del equipo Eneos. Y en la clasificación general, el campeón absoluto fue un chico de 22 años de edad y quien ya hemos venido hablando en emisiones anteriores, el de Bélgica, Remco Ebenpoel, quien realizó un tiempo de 19 horas 35 minutos 3 segundos. La segunda posición fue para Brandon Magnulti, que quedaría a 1.17 y cerrando el pódimo, el colombiano Daniel Felipe Martínez a 1.21. El otro evento que bajó el telón fue la Vuelta de los Alpes Marítimos en su edición 54, esto en el país galo carrera que costó de tres etapas llevadas a cabo de viernes a domingo pasado. Y concluyó esta con una emocionante tercera etapa de 133 kilómetros, donde los últimos 20 kilómetros, donde hubo de todo ataques, tanto en subida como en plano e incluso embajada, donde el colombiano Nairo Quintana, dando su golpe de autoridad, ahí donde es su terreno en plena subida, gana la etapa y también se viste con el zóter amarillo, denominado campeón del Tour de los Alpes Marítimos 2022, evento que también el colombiano había ganado en el 2020. La segunda posición fue para Tim Wellens, quedando a 1.30 detrás, y tercer, Guillermo Eptán, en 1 a 1.48. Y con la quinta etapa concluye también la Vuelta Ciclista Andalucía 2022, donde esta última jornada los pedalistas recorrieron 142 kilómetros, con ataques y contraataques, y que a falta de dos kilómetros se hace la fuga en piernas de Leonard Cama, quien llegaría ganador de la etapa. Por detrás, dos pedalistas en persecución, y más atrás un pelotón de 30 pedalistas, llevados a buen ritmo por Mike Landa, que al final serían atrapados. Y bueno, el campeón absoluto de esta Vuelta Andalucía es para Waterpoles, quien a lo largo de cinco jornadas cronometraría un tiempo de 20 horas, 51 minutos, 27 segundos. La segunda posición fuera para el español, Cristian Rodríguez, y la tercera plaza fue para el colombiano, Miguel Ángel López. En el sur de nuestro continente, mi estimado Sergio, bueno, pues también se llevaron a cabo el pasado fin de semana los campeonatos nacionales de ruta en el Ecuador, un evento muy esperado por la afición, ya que quienes acudirían a presenciar este evento verían la participación del campeón olímpico de ruta, así como de otros pedalistas que se encuentran contratados en equipos del máximo circuito internacional. Los pedalistas recorrieron 167 kilómetros en un circuito en la ciudad de Quito, y ya al final de la prueba de ruta hubo quienes faltó al respeto al campeón olímpico y en pleno spin para colgarse la medalla de oro. Fue para Richard Güera, representando al Banco de Guayaquil, quien pisaría primero pues la raya de meta, dejando de la plata a Richard Carapaz, enfundado en el chóter del NEO, y el bronce sería para Jonathan Caicedos. Bueno, para las próximas competencias en el ámbito internacional, tenemos nueve competencias en el calendario internacional, donde se encuentran, bueno, se destacan la cuarta edición del Tour de los Emiratos Árabes Unidos, que incluso se inició el día 20 y concluye el día 26. El Tour de Ruanda también inició el día 20 y concluye el domingo 27. En México se tienen tres eventos, en España del 24 al 27, la Gran Carmiño, y en nuestro estado, este 27 de febrero viene ya la segunda fecha del calendario que lo hicimos en Buntime Bank, denominado como fecha interestatal. Y aquí en la zona metropolitana, Sergio, estaremos de fiesta dentro del deporte del pedal, ya que se efectuarán dos circuitos en honor a don Ángel Zapopan Romero, un hombre que como atleta ganó varias vueltas a México en los años 50, después fue presidente municipal de Zapopan en dos ocasiones, luego presidente de la Federación Mexicana del Ciclismo en los años 80, impulsando precisamente el ciclismo en el estado de Jalisco, cómo no recordar aquellos eventos que organizaba como la Vuelta del Sol de Guadalajara, la Vuelta al Sur de Jalisco, el Gran Premio Jalisco, y otros eventos más. También fue presidente en algún tiempo de la ACODEME, esos dos eventos serán el día 26, sábado 26 mañana, a las 14 horas y domingo 27, otro circuito en pleno centro de la Villa Maicera. Y como ya mencionaste, bueno, y para finalizar este, ayer como ya mencionaste hubo elecciones y esperemos que estas gentes que ya tenían tres años dirigiendo el ciclismo estatal y que, bueno, retomaremos el problema de la pandemia, ahora sí, hagan bien las cosas, ¿no? Mi querido Salvador, y además también recordar, se corre, que son eventos empalmados, se corre también el fin de semana los 300 kilómetros de Guadalajara-Manzanillo, ¿no? Así es, sí, 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 ahí hay dos eventos también este fin de semana, nada más que, bueno, la gran diferencia es que uno es, tiene dos características diferentes, el sábado y domingo prácticamente es competitivo y el otro, pues es una modalidad de retos, pero pues no deja de ser también atractivo, ¿no? Sobre todo, pues el fogueo, el estar soltando piernas para los pedalistas o exigiéndose a las piernas, la verdad es que eso es lo que importa que tengan la actividad para irlos llevando y ¿por qué no soñar en estar poniendo jaliscienses o mexicanos en competencias internacionales? Esa es la meta, o sea, todo el mundo se tiene que preparar precisamente con esa mentalidad. Mi querido Salvador, muy buen fin de semana, cuídate. Muchísimas gracias, hasta la próxima.